Braco, equipamientos 4x4 de la mano de Ginestra. Ginestra te da más. ¿Cómo se ve contiguitos estos fararados, Braco? Conmigo, conmigo, venían de la práctica y no me dijeron nada. Hablan de fútbol, hablan de fútbol. Yo voy a hablar de fútbol con el que verdaderamente sabe. ¿Cuál será de los dos? Podés ir a tomar un café, chapulín. Gracias. ¿Me dejás con Walter? Puedes saber mucho de táctica. Muchísimo. Porque sabe mucho, es cierto. Pero dentro de la cancha es que vos soy yo. Ah, bien. ¿Vos hiciste un gol? Sí, uno solo gol y se me unió. Bueno, no importa. El tema acá es lo que disfrutamos anoche. Los que pudimos disfrutar. Porque parece mentira en esta Argentina. Parece que hay gente que no puede disfrutar o no pudo disfrutar de lo que hizo Messi, por ejemplo. Vamos a ser sinceros, no vamos a dar vuelta. De lo que hizo Messi anoche. No, no, lo de Messi, bueno, uno ya sabe lo que es. Ya está, ya lo sabemos todos lo que hace un jugador. Faltó un momento y justo ayer el punto se escapa y viene el jugador que realmente necesitaba la selección. Listo, basta. Pero te pregunto, te pregunto, ¿por qué el argentino no puede disfrutar cierta y gran parte? No son pocos, son muchos. Si uno sigue las redes sociales también. Somos muy exigentes. ¿Por qué no puede disfrutar de Messi? Porque somos muy exigentes. Y le pedimos más de lo que él puede. Y siempre lo comparamos con Maradona y comparamos cosas con Maradona. Pero ya sabemos lo que da él y todo lo que ha jugado él y lo que disfrutamos de él. Te lo dejo con el cruz. Gracias, Chacu. No, por favor, casi. ¿Se va el Chacu? Walter, ¿qué te voy a decir? No te digo nada. Hablá solo, nomás, es placer. ¿Respecto a la comparación Messi-Maradona? Sí, yo no lo comparo, yo lo disfruto a los dos. Pero la gente está empeñada en seguir comparando a Messi con Maradona. Mirá, hay una historia. Flaco Menotti dijo una vez una gran verdad. Maradona, aquella cosa que nos hizo feliz en la adolescencia, a vos te quedas para sí. Sí, claro. Y es verdad, porque si vos pensás en la música, decís, ¿qué músico me gustó a mí? Y estoy seguro que vos tenés todavía el recuerdo del músico desde la adolescencia. Y bueno, Maradona nos acompañó todo el mundo en nuestra vida y es muy difícil decir, este es mejor que Maradona. Casi suena hasta falta de respeto. Yo no digo que es mejor, pero indudablemente yo lo disfruto mucho. Messi lo he disfrutado siempre, cuando puedo lo voy a ver, porque reconozco que nos va a costar mucho encontrar un jugador igual, fundamentalmente en la Argentina. Son jugadores que salen cada 50 años, 100 años. Y nosotros hemos tenido la suerte de tener en esta etapa a los dos más grandes jugadores posiblemente de la historia. Y yo lo disfruto permanentemente. Ginestra, te da más. Braco, equipamientos 4x4 de la mano de Ginestra. Ginestra, te da más. Presenta este momento en 100% Pergamino. Oakland Pergamino, viajá distinto. Día histórico para Pergamino. Después de tanto y tanto que se habló de esta obra, llegó el gran día de la inauguración. En viernes 6 de octubre de 2017, la nueva Biblioteca Pública Municipal Doctor Joaquín Menéndez. Y la gente, desde temprano, empezó a disfrutar y a esperar el corte de cinta. También a esperar a Marcela Morelo, que iba a cerrar la tarde-noche con un gran show. Y también muchos fanáticos y seguidores de Connie Ugarte y Pablo Digilio y su banda Full House. Esta banda pergaminense tiene una gran cantidad de seguidores. Y ustedes van a ver más adelante cómo la rompieron en el escenario que se armó sobre calle Mitre. Pero vamos a ver qué decían los vecinos. Se notan muchos adelantos acá en Pergamino, después de tantos años de abandono. Y es un sueño, parece esto. Una maravilla. Es realidad. Se hizo realidad el sueño. La verdad que el intendente se está pasando. Una gran dedicación. Hacía muchos años que no había un intendente como este intendente. Tantos avances. Y usted habrá visto pasar en algunos cuantos intendentes, ¿no? Sí. Uy, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Todos prometieron, prometían cosas y después no pasaba nada. Y bueno, este no prometió mucho y sin embargo estamos viendo las cosas. Igual es la realidad, son los hechos. Porque a las palabras se las lleva el viento. Claro, sí. Y en tan poco tiempo... Yo, por ejemplo, estoy muy conforme. Ahí viene. Ahí viene el intendente, mirá. ¿No salieron corriendo? Sí. Justo me estaba diciendo... ¿Cómo te va? Fanáticas. ¿Cómo andás? Lo felicito. Yo le estaba diciendo que todos prometían, todos prometían, pero vos no prometiste mucho y sin embargo... Estamos trabajando. Estamos, sí, sí, estamos re contentos. La verdad que hay que pellizcarse con tantos años de abandono, así, y tanta tecnología que está trayendo. Y a poquito vamos avanzando todos juntos. Claro, sí. Todo en un gran equipo. De todos, ¿viste? De todos ha traído acá Pergamino. Un avance terrible que no le dio un intendente como vos. Alegro, alegro. Así que te felicito. Gracias. Que venga. Chau, chau. Se lo dijiste. Se lo dijiste. Sí. Bueno, gracias. Estamos muy contentos. Hola. Hola. ¿Estamos, no? No, no entramos todavía. Bueno, pero de afuera se ve linda, ¿eh? Vamos a estar vestida. ¿Están contentas? Sí, sí. ¿Vienen a ver el evento? A Morelo. A Morelo. A Marcial, a Morelo. ¿Cataba Marcelo? ¿Qué es eso de andar dejando? Corazones rotos, ay, mi vida, qué cosa de loco. ¡Cosa de loco! Coni con Pablo Digilio. También, también. Full House. También. Gran banda local. Está buenísima, que la verdad que era hora de que tuviese una biblioteca como la gente en Pergamino, porque era un desastre. ¿Era un desastre que había? No, era un desastre no, pero era chiquita. Era chiquita. Para los que es Pergamino es una escuela, una biblioteca chiquita. O sea, me parece que tenía que ser algo a contra. ¿Fuiste a la biblioteca vieja? Sí. Antes se usaba a ir a la biblioteca. Sí. Sí. Bueno, ahora se va a usar de vuelta, porque mirá lo que es. ¿Qué va a decir Julio? Decí lo que quieras. Algo de la biblioteca. La verdad, la verdad que esto está muy lindo, muy hermoso. Va a venir Marcela Morelo, a ver si me puedo hacer una foto con ella. Y yo creo que la gente lea un poco y esté más cultiva. Más cultiva. Más cultiva. Que la gente esté más cultiva. Que la gente esté más cultiva. Hacemos un pedacito de un clásico acá. Uno de los 80. No, siempre lo mismo, no. Otro, otro. Acariciame el sueño. No, tango no, tango no. Clásico de los 80. Ya, decime algo. El movido así. Tanana, tanana. 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 Esta nota de 100% pergamino la viste mejor con óptica O'Brien, la vista mejor Con Laboratorio Óptico Pablo E. O'Brien Laboratorio Óptico Pablo E. O'Brien presentó este momento de 100% pergamino Todos coinciden, ya se lo dije, yo quiero que me tire alguna anécdota, alguna historia El día que estabas en cancha de juventud, jugábamos contra Atenas Jugábamos porque yo jugaba para la gimnasia, representabas a pergamino Pedías la pelota, me hicieron un doble y pedías la pelota, acá, acá, pibe, acá Te la dieron, viene Milanesio y vos le haces esto, tac, y te la pasás para la venta Que Milanesio fue recordado, se puso a aplaudirte ¿Te acordás de esa jugada? Un partido muy lindo, justo llegábamos, si ganábamos, clasificábamos, jugábamos por la semifinal Y había que ganarlo sí o sí, sí o sí a mí ¿Se ganó? Sí, se ganó A mí me quedó ese recuerdo, ese tac, 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 y se la pasás Todos se preguntan, yo también, y mucha gente del ambiente del básquet ¿Por qué Mauricio Buso no está enseñando básquet? Con todo lo que sabés ¿Una decisión tuya o porque no te llama nadie? No, porque yo creo que para enseñar tenés que tener tiempo ¿Pero no te gustaría? Sí, pero el tema es que vos tenés que enseñarlos a los chicos Y tenés que tener tiempo para enseñarles Vos no le podés enseñar a un chico dos veces o tres veces por semana El chico para aprender tiene que estar todos los días en el gimnasio Y para eso se requiere tiempo ¿Tienes que necesitan tiempo? ¿Años se necesitan? ¿Un proyecto que se haría a futuro, no? El deporte es todo tiempo y es todo matemático Si vos, por ejemplo, un chiquito acá en Panamino le enseñan martes y jueves Tiene práctica, en el mes son ocho veces Es poco, muy poco Si vos entrenás lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado Son seis días Son seis por cuatro, veinticuatro Son veinticuatro días En un mes el chiquito te va a sacar veinticuatro Veinticuatro días contra ocho En un año, fíjate lo que te saca Entonces, ¿qué pasa? Esos chiquitos que entrenan todos los días Cuando vos vas a jugar y decís ¿Cómo juegan estos chiquitos? No hay otro secreto que el entrenamiento Que les enseñen todos los días No hay otro secreto No hay otro secreto Horas y horas dentro de la gimnasia No existe otro Pasa todo por ahí Acá hay muchos chicos que juegan muy bien Juegan muy bien Tienen condiciones Tienen condiciones Pero no tienen ese entrenamiento que necesitan ¿Y vos tenías ese entrenamiento? Era otra época donde nosotros vivíamos en el club Hoy en día los chicos no viven en el club Hoy en día los chicos van a practicar y se van del club Nosotros vivíamos en el club Es decir, en las vacaciones de invierno, por ejemplo Nosotros no salíamos de ningún lado Nosotros estábamos metidos adentro en el club Entrenábamos con los mini básquet Con los infantiles y con los cadetes Y después así fuimos subiendo Y entrenábamos con tres categorías todos los días Siempre el argentino siempre fue así Es decir, el argentino siempre aprendió En el tema de las mañas Si vos lo veas, Shinobili Shinobili es un fenómeno Pero él sobresale No solamente por los jugadores de básquet Sino porque él tiene un plus Que es las mañas que le ha dado Es decir, el hecho de ser argentino Porque Shinobili Es decir, vos no vas a ver un americano Que se va a dar vuelta Y de atrás le va a sacar la pelota a otro Y Shinobili lo hace ¿Por qué? Porque eso lo ha aprendido De las mañas del jugador argentino Y vos tenías eso también Teniendo eso y teniendo la técnica Vos tenías un plus Y picabas bajito, me acuerdas Hacías bajito Hemos estado horas con Heriberto Shinobili En obras, no tenías horas y horas y horas entrenando Ahora digo, ¿no te llamó en estos días, en estos años De algún club de programino, de tu gimnasia, de tu como? Por decirte algunos Para que vayas a entrenar chicos Para que vayas a entrenar la primera Para que vayas y lleves un proyecto ¿Te has llamado? No, no ¿Nunca te llamaron? No, no Y se fue Volveremos a vernos Solo nos queda el verano El último que nos pasó Ya no hay amores en vano Solo grietas en esta canción Cada vez que termina marzo Algo no entra bien Juntos somos nada y solos Cada quien Un reloj parado sobre la pared 28 de septiembre de 2017 Miren Miren La biblioteca Cerró sus puertas ¿Por qué? ¿Por qué? Mudanza O tristeza por dejar este O ambas cosas Ambas cosas Analia le estaba diciendo a Laurita Sí ¿Qué mezcla de sensaciones? ¿Qué mezcla de sensaciones? ¿Anxiedad o alegría porque empieza una nueva etapa? ¿Tristeza? ¿Sí? ¿También? Porque se está dejando un lugar Este es tu Este es mi lugar Y vas a encontrar Si hubiésemos estado unos días atrás Como verás Estaban las estanterías así La dirección Esta es la dirección La dirección estaba toda cubierta de libros En paredes Y hoy fíjate como va a estar Hay momentos que estábamos trabajando el domingo Y caían las lágrimas solas mientras pasábamos libros Y decíamos ¿De qué se trata? Y es esto De estos sentimientos encontrados Pero con pensar y proyectarnos en lo que viene Y con la nostalgia de dejar esta casona tan bella Se quiera la voz Ramón Torremolino Miras política, legislativa para un país soberano Una locura lo que te contamos A lo mejor tenés más o menos una idea ¿Cuántos libros hay? Se calculan entre 100.000 y 150.000 ejemplares Bueno, ahora con esto de la mudanza A lo mejor pueden tener un número más o menos Vamos a tener un número exacto Que eso es lo que vamos a contar con las chicas Cuántos libros venimos trabajando Ah, bueno, dale, vamos ¿Tenés alguna anécdota, algún recuerdo, tantas cosas que has vivido ahí? Tantas cosas, pero tengo una que siempre la cuento porque me parece maravilloso A ver, María Estrella y Santo se encargaba de los socios y demás Entonces teníamos un libro antiguo, gordo, grandote, donde estaba todo escrito Y da de baja, ella, altas y bajas Claro Y un día, no me voy a acordar el nombre del socio No importa, sin el nombre lo decimos, viene un socio Viene un socio y le dice que quiere sacar libros en ese momento Entonces se fijan en el fichero, no, y está dado de baja por pasos y miento ¿Cómo? dice Yo estoy acá, estoy vivo Bueno, entonces le pasan todos los datos Y dice, bueno, llámeme mañana que le explico bien cuál fue la situación Y entonces dice, hola, dice biblioteca Menende Acá, fulano de tal, desde el paraíso Fabuloso, fabuloso Eso te quedó grabado Me quedó grabado y muchas otras cosas más Qué hermoso Laura, mirá, de fondo tenemos una biblioteca Menende que se nos va Viene otra etapa Otra etapa, otra etapa No se va, la biblioteca Menende no se va del Pergavino Es de los pergaminenses, es pública, no se puede ir porque ahí vamos muertos El libro no va a desaparecer Y bueno, vamos a tener un nuevo edificio Muy moderno Muy, pero muy moderno Esperemos que los libros se puedan conservar como deben ser Que la etapa que toca Los libros no pueden tener luz Es lo que yo aprendí cuando se cuidaban tanto los libros Cuando estuve con mis alumnos del secundario Tienen una hemeroteca que no sé si hay en la provincia de Buenos Aires Una similar El personal que tienen es de primerísimo No sé dónde estudiaron Ni qué en la universidad Pero saben dónde están las cosas Te cuidan las cosas Te ofrecen todo lo que tienen La dura tarea de embalar los libros Que son, no es poquito, ¿no? No, sí Algo así como 150 mil Más o menos, más o menos Una cantidad enorme Pero bueno, creo que todo es para bien No, yo hace 12 años que estoy en la biblioteca Y los cambios me parece que son siempre mejores Así que no, estoy contenta También un poquito de tristeza dejar esto Pero bueno Te vas a encariñar con el otro lugar también Sí, más vale Sí, es muy lindo Creo que más cómodo Así que feliz Estamos en los últimos días Lo siento como que no O sea, quiero irme Pero a su vez no quiero Porque esto es como Es como mi casa Aparte me da tristeza haber salido al libro Pero bueno O sea, ojalá que todo sea para bien, ¿no? Un lugar nuevo ahora Un lugar nuevo Toda mudanza siempre implica tristeza Pero después Que viene lo bueno Me parece Esta nota de 100% Pergamino La viste mejor con Óptica Obrien La vista mejor Con Laboratorio Óptico Pablo E. Obrien Laboratorio Óptico Pablo E. Obrien Presentó este momento de 100% Pergamino Para ver mejor esta nota Óptica Obrien Laboratorio Óptico Pablo E. Obrien Presenta este momento de 100% Pergamino Sábado a la mañana Estamos en Peatonal y Dorrego Con anteojos nuevos Por supuesto de Óptica Obrien La sirena de la policía ¿Qué pasa? Ahí están ¿Vuelve Fierrito al fútbol, es verdad? Por supuesto Confirmame la noticia Totalmente Negativo ¿No? Positivo ¿Te esperás? Desmiento totalmente ¿Te esperás? ¿Vas a estar ahí? Obvio Si alguna vez volvió Perón ¿Por qué no va a volver vos? Si volvió el grupo de polis ¿Por qué no va a volver vos? Si quiere volver Cristina ¿Por qué no va a volver? Vuelve ella Volve vos Fierrito ¿Qué? 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 ¿Te molesta? ¿Te molesta? Pero, escúchame Me parece que está todo bien Respeto la idea de la movie Me encanta Pero pónganla en lugares Que no tapen los comercios Hay muy poco trabajo Esto lo único que va a traer en verano Va a ser moscas Olor Van a dejar la basura de los edificios Estamos hablando Tratemos de ponerlo en lugares De los tres Los tres molestos ¿Tres? No pueden ponerme tres Pongan algo más chiquito O pónganlo en un lugar Donde no haya vidrieras Donde hayan locales cerrados En plazas En esquinas Donde haya entidades Que ahí enfrente Por ejemplo Que hay una pared Que no hay nada acá Visualmente para la biotonal Que es feo Allá tenemos otra en otra esquina En la esquina de la de mil Encima los colores de boca Pero aparte tres Tres A ver Me parece La posibilidad de Como ya hablaste con vecinas También piensa más o menos lo mismo Estamos todos los locales Un poco inquietos con esto Tenemos miedo que en el verano Este tarro va a ser un olor terrible Pongámoslos enfrente Donde hay paredones Donde no hay locales Cruza la gente Está en el paso Realmente No sé a quien se le ocurre Está bien que colaboremos Pero también tengamos en cuenta La otra parte Hay que buscarle la vuelta En una palabra Nada Yo no estoy desacuerdo Pero hay que buscarle la vuelta Enfrente a Verona Está cerrado Verona Pongámoslo ahí Que no molesta a nadie No hay paso Está cerrado No se tapan las vidrieras Colaboremos con los locales Con el movimiento de la peatonal No sé Busquémosles la vuelta Que todos estemos contentos Es mi opinión Bueno Te están escuchando Alguien te estará escuchando No sé Alguien a lo mejor te responderá Pásala por acá Ojalá Gracias Gracias mi amor Gracias Bueno Entiendo ustedes En serio Es un asco Dale manija Un clásico Tomar un cafecito en corchos Hola Nico Estoy contento Porque acabo de sacar El pasaje para ahí En Inglaterra Y lo saqué En tu lugar Se llama Via Travel ¿Y a quién voy a seguir? A quién? A Lindecita Sánchez Vos que sos tan polémico Que tenés tu forma ¿Qué opinás De los contenedores Aquellos Me encanta Así que es una manera De tener limpia la ciudad Me encanta Pero me están pidiendo Que avisen Si los pueden correr De ese lugar Porque está Para la gente No, no la veo Tirando basuras Pobre de vos Fijate Cuando se la pata No está En el horario de basuras Estamos en la vidriera Por ejemplo En este compasso En Mario La gente tiene Que no puede En Mario Lo único que puede llegar A tapar Es en mujeres Un poquito Isa ¿Vos viste a mamá Alguna vez tirando La basura allá En aquella cosa amarillosa Sí ¿Sí? En el horario Muy bien Amor No, si lo quieren poner Donde está El cosa del comisario Si lo ponen acá La puerta No No, en la puerta No Y los que estacionan No, te pregunto Bueno, listo ¿Para vos está bien? ¿Cuál es la entrada? Si está bajo la entrada Tiene que lo corres Un poquito más Para allá Buscar los lugares Donde por ahí El frentista No está desocupado Sí, el verde Podrían correrlo Hacia el otro lado Pero no me parece Que sea Me gusta que estén Los contenedores Para la basura Me parece que está bueno Para tener la ciudad limpia Muy bien Ojalá sigan De todos lados así Esta nota de 100% pergamino La viste mejor Con óptica Obrien La vista mejor Con laboratorio óptico Pablo E. Obrien Laboratorio óptico Pablo E. Obrien Presentó este momento De 100% pergamino Se viene la pelea Más comprometida De su carrera Para ella también Ana y la indiesita Sánchez Katie Taylor La pelea del año El próximo 28 de octubre En el Principality Stadium De Cardiff de Gales La pergaminense Triple campeona mundial Defiende el título De la categoría ligero Ante la irlandesa Campeona olímpica E invicta Katie Taylor En el festival boxístico Más en grande De la historia de Europa Y nosotros Vamos a estar allí En Gales Junto a nuestra pergaminense Para que vivas Toda la semana previa A través de nuestra fanpage 100% pergamino En Gales Junto a la indiesita Sánchez La pelea la vas a ver en vivo El 28 de octubre Desde las 17 horas Por Taze Sports Y toda la previa De la pelea La vas a vivir A través de la fanpage De 100% pergamino Porque vamos a estar en Gales Durante toda la semana Siguiendo a nuestra pergaminense Y miren que programación Para el festival boxístico Más grande En la historia de Europa Anthony Joshua Va a pelear inmediatamente Después de la pelea De Katie Taylor Y nuestra pergaminense Anaís Sánchez Llevando una vez más Su boxeo A lo más alto del mundo Representando a la Argentina Y por supuesto A nuestro pergamino Nos acompañan a Gales Municipalidad de Pergamino Roberto Barros Axil Constructora SRL Agronord Líder en la provisión De insumos y servicios agropecuarios Viata Travel Agencia de viajes